Apocalipsis, la última esperanza. El tiempo se está acabando. La salvación está en riesgo. La fe y la verdadera doctrina tras un velo de falsedad. Los hombres desobedecen. Apostatan y traicionan. ¿Todo está perdido? Los católicos sabemos que no. Tenemos la esperanza de la parucía. Sabemos que el Apocalipsis es... Nuestra esperanza en el reinado de Cristo nuestro Señor. Apocalipsis, la última esperanza. En Convicción Radio ¿Qué tal amigos? Estamos en la segunda sesión de nuestro estudio sobre esta, nuestra última esperanza. Habíamos quedado entonces la vez anterior examinando las dos últimas iglesias, Filadelfia y la Odisea. Les recuerdo que cada una de las siete iglesias corresponde a un periodo de la historia. Desde nuestro Señor Jesucristo, o mejor dicho tal vez, desde su ascensión hasta el fin de los tiempos. Ahora, al margen de si la parucía integraría Filadelfia o la Odisea, en el entendido que no es que le esté restando importancia, sino que resaltar el punto capital que nos ha llevado a este estudio, cual es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la parucía. Se hace necesario que tengamos presente la elección que haremos de la exégesis a seguir. Por una parte, aquella que hace una interpretación alegórica del Apocalipsis, sobre todo del capítulo 20, y que nos lleva a creer que nuestro Señor Jesucristo ya no vuelve. Así de simple, mis amigos, ya no vuelve. Y que si llegara a hacerlo, esto sería en no sé cuántos miles de años más, debido a ese continuo progreso indefinido, que se supone nos estaría demostrando que cada época es mejor a la anterior, y por lo tanto, la Iglesia nunca había estado mejor que ahora. Esto, dicho hasta por pastores de nuestra Iglesia, en estado manifiesto ciertamente de una ceguera al límite ya de un cretinismo terminal, y por otro lado, esta hermenéutica hecha de modo literal simbólico. Cito los primeros cinco versículos del mencionado capítulo 20. Abro comillas. Y vi un ángel que descendía del cielo, y tenía en su mano la llave del abismo, y una gran cadena, y se apoderó del dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y lo encadenó por mil años, y lo arrojó al abismo que cerró y sobre el cual puso sello para que no sedujese más a las naciones, hasta que se hubiesen cumplido los mil años, después de lo cual ha de ser soltado por un poco tiempo. Y vi tronos, y sentáronse en ellos, y les fue dado juzgar. Y vi a las almas de los que habían sido degollados a causa del testimonio de Jesús, y a causa de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su estatua, ni habían aceptado la marca en sus frentes, ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Los restantes de los muertos no formaron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Esta es la primera resurrección. Cierro comillas. Vea usted, amigo mío, ¿cuál gusta? Bueno, esa no debiera ser la pregunta, porque no es cuestión de gustos. Me guste o no, nuestro Señor Jesucristo está a la vuelta de la esquina. La primera interpretación, es decir, la alegórica, es sencillamente insostenible. Ahora, si el párroco de su parroquia, o el obispo de su diócesis, le contesta a usted algo relacionado con el progresismo indefinido, o que nuestro Señor Jesucristo ya no viene, usted debe preguntarle con todo respeto, como dicen los curaditos, bueno, Padre Obispo, como le gusta a un monseñor que lo traten, ¿usted quiere que yo salve mi alma? ¿o quiere que le siga en su derrotero? ¿Usted, mi amigo, cree que yo soy exagerado? Mire, vea el último portal de Radio Cristiandad en San Luis, Argentina, y ahí usted se va a ir de espalda. El cardenal primado del país, arrodillado ante varios herejes que se supone le imponen las manos. ¿Cómo le llamaría a usted a eso? O lo que dijo Martini en Francia, que no sé si es igual o peor. Bueno, amigo mío, eso tiene un nombre, apostasía. Y esto es lo que la gente de iglesia teme reconocer. Al creer en la parucía, como todo buen y verdadero católico, tendría necesariamente que estar de acuerdo en que estamos viviendo el tiempo previo a ella. Apostasía. Es decir, apostasía, castigo, reinado del anticristo, conversión de los judíos y por fin, gracias a Dios, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, trataremos de ver ahora entonces el libro y el cordero y los siete sellos. Comienza con una visión de lo que llaman los judíos la gloria de Dios, o sea, el trono de la deidad rodeada de símbolos majestáticos. Esta visión está influida por la del libro de Daniel que es netamente parusíaca, pues viene luego de la cuarta fiera y su transformación en el cuerno pequeño que en Daniel designa al anticristo, contra el cual se alza un trono de Dios y viene sobre las nubes del cielo a recibir el poder de su Padre, uno como hijo del hombre. Juan ha sustituido simplemente como apelación de Cristo hijo del hombre por cordero oxiso y resurrecto. La retención ya había tenido lugar y Cristo delante de Caifás ya se había declarado hijo del hombre. Estos son los sucesos del mundo a la luz del gobierno divino. Capítulo 4 Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arcoiris semejante en aspecto a la esmeralda y alrededor del trono había veinticuatro tronos y vi sentado en los tronos a veinticuatro ancianos vestido de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás el primer ser viviente era semejante a un león el segundo era semejante a un becerro el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo 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 es el señor Dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas esta denominación es feliz en su significado cristo era y su vida temporal terminó es por su resurrección y la tercera nota el que viene designa a su parucía y a él llamó Juan no solamente señor y todopoderoso sino también Dios pero su naturaleza humana considera primero aquí los cuatro animales o sea vivientes son figura de los querubines conforme a una indicación de Ireneo ellos significan el dominio total sobre el universo los cuatro vientos de la tierra gobernados por cuatro ángeles y representados por lo que hay de más noble más fuerte más sabio y más veloz en la materia animada los cuatro ángeles sostienen trono en los cuatro ángulos en los ancianos han visto los santos padres a los doce apóstoles y los doce patriarcas el Israel de Dios los representantes y reyes de la historia religiosa del mundo cito ahora en el capítulo 5 los versículos del 1 al 7 y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos y vi un ángel fuerte que pregonaba a grande voz quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo y uno de los ancianos me dijo no llores he aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado es decir degollado que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono después del majestuoso escenario Juan pone en dramático movimiento su visión el libro contiene los planes de Dios sobre el mundo el ángel que tantas veces intervendrá con Juan en el espíritu de profecía un cordero degollado con siete ojos que agarra un libro los oyentes de Juan sabían que era un hombre designado con el sobrenombre que puso el bautista a nuestro Señor Jesucristo sacado del cordero pascual los cuernos son símbolo del poder perfecto los ojos de la total sabiduría siete es el número de la perfección cito ahora en el capítulo cinco versículos ocho al catorce y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos con esta gran ceremonia alatréutica inaugura Juan la lectura del libro del destino su propia revelación o apocalipsis basta esto para dejar a un lado ya en adelante a los desanimados que quisieran desconocer o negar el profetismo de este libro y convertirlo en un poema filosófico acerca de la persecución en general y como hacen Suet Aló Bon Sarván las visiones de Juan tienen un prólogo en el cielo y el más solemne y repicado que se pueda imaginar su procedencia es directa de Dios su alcance universal su carácter es sagrado hay del que ose tocarlo dice el profeta al final y desde el comienzo de la apertura de los sellos hasta la nueva Jerusalén se van a desenvolver símbolos de sucesos trascendentes que realmente comprometen al cielo con la tierra los siete sellos divididos en cuatro más dos más uno con dos visiones parciales interpuestas entre el sexto y el séptimo significan la ascensión de la iglesia desde los apóstoles y su brusca caída o caliyuga en los tiempos parusíacos el primer sello muestra la monarquía cristiana o sea la cristiandad europea los tres siguientes la caída de esa cristiandad los dos después la proximidad de la parusía ante la cual Juan se detiene y recapitula de modo que el séptimo sello se abre en una visión retrospectiva más detallada de las causas históricas de la parusía las siete tubas o sea el tercer septenario el tercer septenario del apocalipsis este proceder es constante en Juan como notaron desde el principio los intérpretes al llegar al séptimo se detiene y recapitula notó ya el mártir victorino en el siglo segundo en el primer comentario conocido aunque no el primero que fue hecho en los septenarios rige el mismo método de la recapitulación y la división cuatro más tres capítulo sexto vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decían como con voz de trueno ven y mira y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer cuando abrió el segundo sello oí al segundo ser viviente que decía ven y mira y miré una gran espada cuando abrió el tercer sello oí al tercer ser viviente que decía ven y mira y miré y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía ven y mira miré y he aquí un caballo amarillo y el que le montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada con hambre con mortandad y con las fieras de la tierra cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía y clamaban a gran voz diciendo hasta cuando señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes los ricos los capitanes los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quien podrá sostenerse en pie la monarquía cristiana desde constantino a carlos quinto emperador de occidente algunos intérpretes identifican este caballo con el jinete blanco que cabalga armado y terrible en la edición 14 que es indudablemente Jesucristo juez bueno no es así en lo único que se parecen es en el caballo todo lo demás difiere Ireneo y San Crisóstomo entre otros sostienen nuestra interpretación dicen que el caballo blanco es la triunfante propagación del evangelio pero esa propagación triunfó triunfó por el apoyo político de los monarcas cristianos Constantino Clodoveo Recaredo Carlomagno de aquí aquello de la corona lleva un arco que alcanza lejos la monarquía cristiana ciertamente llevó sus armas y sus misioneros al África América y Asia salió a vencer una y otra vez cuando decae y cae la monarquía cristiana comienza aquello de le fue dado potestad ¿a quién? al anticristo de guerrear contra los santos es decir los fieles y vencerlos que repiten Daniel y San Juan en nuestros días la causa católica es derrotada por todo nuestros guías espirituales pidiéndole perdón a medio mundo el ejemplo más claro es la revolución francesa si hubo un ejército católico y una causa santa en el mundo fue el de los nobles y campesinos de la bandera en 1793 que llevaban en sus banderas el corazón de Jesús y guerreaban por su religión y su legítimo rey fueron derrotados por la perfidia y aniquilados al fin por un joven teniente de artillería llamado Bonaparte quitada la monarquía cristiana vienen los tiempos de la guerra y rumores de guerra que dice Jesucristo es el principio de los dolores de parto pero todavía no es el fin los tiempos oscuros en que la guerra se vuelve institución permanente de la humanidad en palabras de Benedicto XV en 1916 todos los exégetas ven la guerra en este caballo y más los que han visto últimamente dos grandes guerras y el prepararse de otra también todos los hermeneutas ven aquí la carestía llamada ahora posguerra un denario era el salario diario de un obrero quiere decir que ganarán lo justo para mantenerse característica del capitalismo actual más no tocará la carestía a los ricos aceite y vino mercancía de ricos a esto llaman ahora crisis que los entendidos dicen es periódicamente necesaria en el capitalismo como un reajuste o sea venganza de la realidad contra un sistema amañado negra han llamado siempre todos los pueblos al hambre un caballo negro no está de más recordar aquí que hoy nuestra orgullosa época tiene a un tercio de la humanidad con hambre el principio de los dolores es la guerra dijo nuestro señor más el fin es la persecución la última persecución satanás está en ancas del jinete cuyo nombre es la muerte las persecuciones son satánicas los perseguidores de la verdadera iglesia son demoníacos tratan de dar muerte al alma dando muerte al cuerpo incluso el fariseísmo viene a ser como el profesionalismo de la religión es decir la religión se vuelve meramente exterior se convierte en profesión se vuelve instrumento de ganancia de honores poder o dinero la religión se vuelve pasivamente dura insensible descarnada luego hipócrita empieza a despreciar y aborrecer a los que tienen religión y fe verdadera el corazón se vuelve piedra y cruel activamente duro y por último el falso creyente persigue de muerte a los verdaderos creyentes con saña ciega con fanatismo implacable y no se calma ni siquiera ante la cruz ni después de la cruz con las fieras del anfiteatro en tiempos de Verón Juan las vio el hambre sigue a la guerra la peste sigue al hambre este caballo resume los males anteriores y añade otro nuevo evidentemente prolonga el cuadro anterior de la persecución ya por venir las almas debajo del altar porque allí corría la sangre de los sacrificios y los hebreos creían no sin perificacia que en la sangre estaba el alma y en nuestros altares hay reliquias de mártires las estolas albas es la gloria actual de los decapitados antiguos es el advenimiento todos los profetas y San Juan no una vez sola usan esa simbología meteorológica para designarlo sol luna estrellas terremotos montes cavernas granizo e inundaciones el sol ennegrecido significa la doctrina ofuscada por la herejía y la apostasía la luna sangrienta las falsas doctrinas las estrellas del cielo en Daniel y en San Juan designan los doctores de la iglesia muchos de los cuales desgraciadamente aquí caen los montes e insulas los reinos y naciones sacudidas y desplazadas nada impide que esas señales se den también literalmente en el fin del mundo el nitrógeno del aire atacado por un neutrón de un isótopo del carbono el carbono 14 de color negro que suspendido en la atmósfera puede ennegrecer a nuestra vista hasta el sol por la mañana y en la tardecita y eso están causando nuestras delicadas explosiones atómicas experimentales los astrónomos modernos han calculado con las leyes de la mecánica celeste que existió un planeta entre las órbitas de Marte y Júpiter el cual se hizo polvo o asteroides por una ignota catástrofe y puede haber causado la actual desviación del eje de la tierra y consecuentemente el diluvio bíblico otra catástrofe parecida podría enderezar de nuevo el eje y causar además de tremendos fenómenos meteorológicos el clima parejo y suave que piensa el padre Emanuel Lacunza y los profetas existirá en la tierra después de la parucía nuevos cielos y nueva tierra conjeturas sea como fuere el sexto sello designa evidentemente la parucía o sus comienzos Cristo en su sermón escatológico usa también esa simbología para designarla añádase a esto el término técnico de la escritura el día magno del señor usado docena de veces por los profetas hebreos para significar la parucía no menos que la expresión la ira de Dios bien amigos míos esa sería lo que podríamos llamar la segunda sesión nuestro segundo capítulo con respecto a esta nuestra última y única esperanza espero que lo hayan disfrutado y será hasta la tercera sesión mis amigos adiós apocalipsis la última esperanza el tiempo se está acabando la salvación está en riesgo la fe y la verdadera doctrina tras un velo de falsedad los hombres los hombres desobedecen apostatan y traicionan todo está perdido los católicos sabemos que no tenemos la esperanza de la parucía sabemos que el apocalipsis es nuestra esperanza en el reinado de Cristo nuestro señor apocalipsis la última esperanza en convicción radio y